Ya está como cada semana con nosotros Lucio García. ¿Qué nos traes? Bienvenido. Hola Yuli, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Hoy hablamos de un animal que precisamente ya custó, hizo muchísimo para que la gente tuviera esa mala imagen de la mantarraya, ¿no? La gente pensaba que era un animal maligno, un animal que hacía daño al ser humano, pero ya custó con todos sus estudios, pues demostró que no, que era uno de los animales más amigables, ¿no? ¿Amigables? Digo, de cuidado, peligrosos si te acercas como cualquiera. Claro, por su tamaño, ¿no? Por su tamaño, pero es un animal que no es agresivo con el ser humano ni con otros animales. Vamos a verlo. ¡Disfrútalo! Su peculiar figura provoca miedo y temor, pero en realidad es solo una falsa apariencia, pues la mantarraya gigante no es un pez agresivo. Aunque sus nueve metros de envergadura, así como su tonelada y media de peso que pueden llegar a alcanzar, podría causar un grave daño al ser humano en caso de un ataque. Al igual que el gigantesco tiburón ballena, la mantarraya gigante es un coloso que nada tranquilamente por las aguas cálidas de los océanos del planeta, solo en búsqueda de su principal alimento, el pláncton. Su enorme tamaño y la carencia de un aguijón venenoso en la cola las diferencia de sus hermanas las rayas, que suelen habitar en el fondo del lecho marino o en ríos, donde se entierran o utilizan su color para camuflajearse en la arena. Sus características aletas frontales forman una especie de labios superiores de su enorme boca que carece de dientes y por donde absorbe como una aspiradora el pláncton para alimentarse. Aunque a simple vista todas las mantarrayas parecen iguales, no es así. En su dorso se aprecia el característico color negro, pero en su viente blanco todas ellas tienen unas pequeñas manchas negras únicas, como si se tratara de huellas digitales que las identifican. Su forma aerodinámica le permite realizar espectaculares saltos fuera del agua. Algunos científicos creen que lo hacen para comunicarse, o como parte de un cortejo del macho hacia la hembra en época de apareamiento, o para escapar de un depredador como la orca o el tiburón. El cambio climático, la contaminación de los mares y la caza indiscriminada han reducido la población del gigante de los océanos. Aún así, el ángel de alas negras sigue agitando sus alas para surcar los mares en busca de grandes bancos de pláncton, como lo ha hecho por siglos. TBCN, Lucio García Estrada. Oigan, les recomiendo muchísimo que este tipo de notas y videos los compartan, sobre todo con los niños chiquitos, o si tienen sobrinitos, chiquitos, primitos, etc. Péguenselo en sus muros para que lo puedan también disfrutar y sobre todo aprender. Muchísimas gracias, Lucio, está súper bien armado este material. Gracias, nos vemos la próxima semana, yo. La próxima Navidad, nos vemos aquí. Adiós.